Edith González está de regreso en los sets de televisión y anuncia su participación en Tres Familias, al lado de su gran amigo Carlos Espejel, nada menos que en el papel de una villana. Estaba yo en Azteca, llega Carlos Espejel y me dice, oye, ¿y tú entrarías en Tres Familias? Y yo, pues órale, va. Y aquí estoy. El personaje es una gringa loca que se queda prendada del gen maldito de Carlos Espejel y la pasamos muy bien. Yo quiero mucho, admiro mucho a Carlos. De los mejores consejos que alguien me ha dado en este mundo artístico es Carlos, es muy inteligente y lo quiero mucho. ¿Cómo te sientes encarnar a villanas? Ay, padre, me gusta. Sobre todo cuando son como estas, ¿no? O cuando son realmente villanas inteligentes. Generalmente las villanas de telenovelas son muy tontas. Esta es mensísima. Esta es como el coyote del correo caminos, pero así está, es comedia. De regreso al 100%, con un equipazo, con toda la gente buena onda. Y esto es mi vida, la verdad. Me gusta mucho estar aquí. A días de celebrar el Día del Niño, Edith aprovechó para mandar un mensaje a los pequeños. Que sigan como van. Yo los veo con mucha onda. También veo niños muy, neta, muy bullies. O sea, no sean hipócritas. Ustedes saben quiénes son. Esos, mal. Corrijan. Está más padre ser buena onda. Está más padre ser cuate de tus cuates. Y la mayoría de los niños en México están en robotización, están en ondas bien bonitas. Traen como la conciencia de que ya no usas popotes. O sea, yo lo veo en mi hija, ¿no? No usar popotes, no usar el agua caliente, no usar este... Híjoles, este... Mucha conciencia. Muy, muy padres están los niños. Entonces, sigan por donde van. No se dejen seducir por las malas compañías. Y disfruten, disfruten la vida. Porque para eso venimos, para ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!